Hola amigos lectores, bienvenidos sean a Reseña en 5, comenzamos Bien, esta vez traigo para todos ustedes la botellita de cristal de H.P. Lovecraft Relato probablemente escrito entre 1898 y 1899 Publicado por primera vez por Arkham House en 1959 El relato nos cuenta como una tripulación encuentran una botellita de cristal De la cual extraen una misteriosa hoja con un pequeño texto Que les indica de la existencia de un tesoro El capitán de dicho barco y sus hombres deciden ir a buscar tal tesoro Esperando que sea algo sorprendente Pero al llegar a su destino encontrarán algo que los dejará impactados Y es lo único que les voy a contar acerca de este pequeño relato Que consta de solo dos páginas Relato que deja muy en claro que es uno de los primeros que escribió Lovecraft Siendo un niño que no está nada mal Por lo que terminé dándole 3 estrellas de 5 El siguiente es La Cueva Secreta o La Aventura de John Lee Relato escrito probablemente igual en la juventud de Lovecraft Entre 1898 y 1899 La historia de dos hermanos que tras la salida de sus padres Deciden ir al sótano para divertirse un rato Y lo que terminan encontrando aquí es nada más y nada menos Que una cueva secreta o que estaba oculta entre sus muros Por lo que decidirán adentrarse y lo que ocurrirá aquí Será algo que cambiará su vida para siempre Relato igual de corto y son solamente dos páginas Por lo que su calificación fue de dos estrellas de 5 Continuamos con El Misterio del Cementerio Igual probablemente escrito en su juventud Entre 1898 y 1899 Historia que nos relata El funeral del señor Joseph Burns Quien en su lecho de muerte dejó dicho como última voluntad Que el señor Dobson Antes de colocar su cuerpo en la tumba Dejara en el sitio señalado por él Con la letra A Una esfera dorada de su propiedad Petición que nadie entendía Pero sin embargo fue realizada Ocurriendo un hecho extraño En el que el señor Dobson terminará por desaparecer Historia igual de corta Solamente con 5 páginas La que terminó recibiendo la calificación De dos estrellas de 5 Y ya para concluir Terminamos con El Buque Misterioso Escrito probablemente en el año de 1902 Y publicado de manera póstuma en 1959 Relato que nos cuenta la historia De un barco visto en distintas partes del mundo El cual no lleva consigo alguna bandera O nombre visible Y despierta un temor a las personas que la ven Curiosamente en un lugar donde se le veía Desaparece una persona A partir de una investigación Se llega a la ubicación de la casa del capitán Y junto con eso encuentran un hallazgo sorprendente Y así concluimos con este relato Igual de corto solamente dos páginas Con nueve capítulos muy cortos Terminó teniendo una estrella de 5 Cuatro relatos interesantes En los que podemos ver los inicios de Lovecraft Y así amigos llegamos al final de esta reseña Espero les haya gustado Y nos vemos para la siguiente en otra reseña en 5 Chao Chau Chau Chau